Es un acontecimiento que nos embarga a todos, centrado en el presidente Pacheco, que es, además del presidente, es mi amigo. Y como padre, como ciudadano, siento profundo dolor. Me preparaba para venir a la sesión cuando recibí la infausta noticia y decenas de llamadas de diputados y de compañeros del PLD, miembros del Comité Político, procesando directamente a una fuente como nosotros. Y estoy aquí para dirigirme al despacho del amigo del presidente Pacheco, porque es también mi dolor. Gracias, Gamacha. Gracias.